bienvenidos a este canal informativo noticias del día gracias por estar acá los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados e informados con lo que pasa última hora ucrania nuevos estallidos rusos en ucrania a pocas horas de terminar el año una persona perdió la vida y una treintena quedó herida putín dijo que la justeza moral está de su parte no olvide dejar un comentario en este vídeo y me gusta también para apoyarnos muchísimas gracias estaremos al tanto de todo lo que comenten en este vídeo varias ciudades ucranianas entre ellas cube fueron blanco de estallidos rusos este sábado que causaron al menos un deceso y una treintena de heridos a pocas horas de terminar el año el mismo día en que vladimir putín afirmó que la justeza moral está de su parte en que periodistas de la afp escucharon al menos 11 explosiones mientras la ciudad se preparaba pues para lo que es el nuevo año a pesar de más de 10 meses de combates en el frente desde que rusia invadió el país en febrero según el alcalde de cube al menos una persona perdió la vida evidente resultaron heridas en los ataques que arrancaron la fachada del hotel alfabito en el centro dejando escombros por la calle las aceras cercanas estaban cubiertas de cristales de ventanas reventadas incluidas las del palacio nacional de las artes en sinesta de 23 años un vecino del barrio dijo que se estaba desduchando antes de ir a una fiesta de noche vieja cuando yo una explosión el último estallido ruso no le quitó las ganas de ir nuestros enemigos los rusos pueden destruir nuestra calma pero no pueden destruir nuestro espíritu este año es importante tener gente cerca qué opina esta información nuevamente los invito a suscribirse gracias por estar acá noticias al día entonces que están acá básicamente estamos el cuarto mes en el frente septiembre un poquito antes así que es el cuarto mes que estamos con el batallón hispanos acá en ucrania cuántos son en total los argentinos 5 5 están todos bien sí sí básicamente estamos todos bien obviamente hay algunos con algunas conclusiones heridas de gravedad en este momento tenemos dos hombres realizados pero recuperándose ustedes son militares o ex militares profesionales si yo es militar estuve en el resto argentino y tiene mucho más años pero si tuvimos en la fuerza porque decidieron venir a participar de la guerra bueno acá hay un hay un hay un tema personal profesional con el tema de la guerra en sí en mi caso personal no como hombre de armas con experiencia en algunas misiones de paz pozo guerra y he seguido el conflicto del comienzo desde el año 2014 cuando se inició el conflicto ya con la con la manifestación de la mayden square y luego cuando me interioricé con las atrocidades las matanzas de civiles los bombardeos a pueblos de ucrania y contactando gente acá decidí aportar mi mi experiencia en el que conflicto quiero decirle que la primera vez que están hablando soldados argentinos junto con soldados de otros países para la televisión argentina primera vez que están hablando para la televisión latinoamericana este es el valor de este testimonio que quiero marcar para todos ustedes que estamos llevando al aire es cierto y por supuesto que seguramente con los cuidados de identificación quienes son los familiares de cada uno de ellos los están escuchando no es cierto y sabiendo que están bien en este día de navidad permíteme que voy a tomar una silla perdón gustavo estamos haciendo esto en cámara porque recién nos encontramos y para poder dialogar con tranquilidad soldados argentinos que están aquí para la misma pregunta por qué decidiste venir y por la misma causa que mi compañero es injusto lo que está pasando obviamente en todos los países que quieran ocupar tu tierra no es justo y la mayor cantidad de personas que puedan venir a ayudar es mucho más aparte de la atrocidad que pasa con los civiles o sea si fuera una guerra de soldados contra soldados sería diferente pero acá están volviendo civiles quién es esta persona que está aquí esta foto podemos puedes agarrar la señora señor es nuestro comandante argot argot es un ucraniano que se fue a vivir argentina si ya un largo tiempo por calafate cuando comenzó el conflicto vino hacia acá fue el que el que un poco el creador del batallón de hispanos fue el que inició todo esto y lamentablemente fue cobardemente asesinado por un tanque un tanque ruso dentro de la trinchera y yo cobardemente porque estuve ahí y la verdad que la crueldad la crueldad que manifiesta el soldado ruso en este caso necesitaron un tanque para abatir un hombre cuando comence y estuvo ahí significa que murió al lado tuyo y al lado nuestro básicamente taras nuestro comandante qué impactante escuchar esto que es la muerte para ustedes y es que nosotros no sabemos si cada vez que salimos a combate vamos a volver o sea que tener siempre esa sensación de de angustia de nervios es muy difícil de explicarlo el tema de la muerte cómo es nada los veo ustedes ven el armamento que armamento tenés en este momento que armamento tiene es el armamento es convencional es una cada 47 que está demostrando es usado de la podemos mostrar si básicamente se le hagan a 47 el armamento individual del nombre de infantería y estás allí con digamos también armar que tenés acá cartuchos claro tiene su y obviamente el chaleco con municiones de extra granadas y granadas 1 nos pueden mostrar algunas puede ser de seguro es seguro podemos traer alguna estamos transmitiendo en vivo desde el frente de batalla aquí en ucrania entre ucrania y rusia estos soldados argentinos voluntarios común del hombre de infantería es usada para para el combate cercano qué es el miedo para ustedes y el miedo es mucho la verdad que cada vez que que salimos siempre uno tiene miedo o estando acá mismo tenés miedo porque no sabés si si te puede caer alguna bomba algo y es difícil es muy difícil de explicar hemos vivido situaciones bastante complicadas en el frente y si el miedo como que uno no lo puede controlar si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana somos noticias al día ya 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 ya